Enfermedades de la córnea La córnea es la capa externa del ojo, es transparente y tiene forma de cúpula. La córnea, además de ayudar al ojo a enfocar, lo protege de gérmenes, polvo y otros materiales dañinos. Los problemas más comunes que suelen afectar a la córnea incluyen problemas de la superficie corneal, como alergias, úlceras, erosiones corneales, queratitis, patologías infecciosas, distrofias y opacidad corneal, defectos refractivos, la miopía, hipermetropía y estigmatismo que en ocasiones se originan en la córnea. Alteraciones de la estructura corneal como el queratocono El queratocono es una enfermedad ocular poco común que altera lentamente la estructura de la córnea, haciendo que ésta se adelgace y desarrolle una protuberancia en forma de cono. Esto causa algunos problemas de visión que se intensifican a medida que esta afección avanza. El queratocono generalmente afecta a ambos ojos y los síntomas comienzan a aparecer durante la adolescencia y alrededor de los 20 años de edad del paciente. Estos pueden incluir El ritmo de la progresión del queratocono varía, pero por lo general se da en un periodo de 10 a 20 años y se detiene de repente. En algunos casos, un queratocono puede avanzar rápidamente debido a la hinchazón de la córnea y el desarrollo de una cicatrización corneal. Como resultado de esto, se presenta un aumento en la distorsión y borrosidad de la visión y la imposibilidad de usar lentes de contacto. Estos vérticos